Y el día de hoy, otro de El tema de los feminicidios, uno obviamente la parte psicológica, dos hay una parte psicosocial y tres obviamente un eje sociopolítico que ya comentábamos hace un ratito. Desde la parte psicológica, ¿cómo emergen estos feminicidas? ¿Cómo emergen estos personajes que tanto nos están dañando como sociedad en este caso? Y bueno, lamentablemente mucho tiene que ver con la familia, la familia o el entorno primario en el que estos hombres, hablando de hombres exclusivamente, pues van digamos integrando en su vida estos elementos tan lamentables. Estamos hablando de estas psicopatologías, estamos hablando de unos factores psicopatológicos de hombres en el que, como las familias vamos creando o co-creando, pues estas personas que realmente no van teniendo como esta capacidad de darse cuento de valores en pro del respeto, en pro de no transgredir, en pro de, pues igual lamentablemente, pues dañar en este caso a mujeres en este caso. O sea, hablas que tiene que ver su origen y su raíz en una cuestión de educación, de valores. Exacto, ¿no? Tema valores. Tema fiat, lamentablemente como como familias a veces co-creamos este machismo que hablábamos hace un momento, en el que creamos hijos, pues machistas, ¿no? El machismo es precisamente el primer eje o primer sostén que genera precisamente este tema de feminicidios. Desde hombres y mujeres que creamos este tipo y como sociedad también los valores del machismo como tal. Fíjate, luego hay familias en las que los niños no se tienen que parar ni siquiera, no sé, ayudar a poner la mesa o lavar los trastes o hacer su cama, ¿no? Pareciera que son cosas que le tocan a las mujeres en este caso, ¿no? Y también esta cosmovisión que se tiene como que el hombre es superior en este sentido y es el que debe de, pues por ahí, tener un enfoque muchísimo más fuerte y dominante. Hay este tema que hoy existe de la masculinidad tóxica en el que los hombres pareciera que entre más hombre es, es el hombre que no siente, el hombre que es impávido, el más fuerte aparentemente, y que no tiene como una conexión emocional, no tiene una sensibilización, no tiene una capacidad de ponerse triste, incluso de llorar, ¿no? Los hombres no lloran. Entonces, todos estos factores que se van co-creando desde la sociedad y también desde el ámbito familiar, pues claramente vamos generando esta cantidad de sociópatas, sociópatas, pues en este caso en el país, ¿sí me explicó? En el que hombres que empiezan a denigrar o a mirar a la mujer desde un lugar de objeto, ¿no? Objetivizan, en este caso a la mujer. Se utiliza, en este caso a la mujer, desde un enfoque de poder, ¿no? Claramente. Y lamentablemente también existen mujeres que creen y que se viven desde este lugar, digamos, machista. Cuando se llega a agarrar en algún momento a los culpables respecto a un feminicidio, empiezas a darte cuenta de la historia de esa persona. Claro. ¿Sí? Y resulta ser que hay varios perfiles, ¿no? Claro, fíjense. Hay cuatro, digamos, tipologías en este caso de feminicidas. Uno, claramente, los que están enfermos mentales, o sea, estamos hablando ya de gente con un trastorno realmente severo, de estos que en la calle, pues, violan, lastiman y flagelan, en este caso a la mujer, seguramente asesinan, ¿no? Que, acorde a las investigaciones de la literatura, lo que vea es que son de los menos, entre comillas, del menor porcentaje. Los mayores porcentajes, estamos hablando de feminicidas, como se llaman íntimos. Los no íntimos son los que, pues, bueno, andan en la calle. Los íntimos son estas relaciones que tienen muchas de las mujeres. Uno, en la tipología dos, estamos hablando de feminicidas, que son gente violenta, que son gente que ya trae antecedentes en su familia o en su historia de violencia, de agresión. Estamos hablando de trastornos narcisistas de personalidad. Estamos hablando de gente con borderline o limítrofe. O sea, son gente que realmente son hostiles. A lo mejor el típico macho mexicano, podremos expresarlo desde ahí. Y también mujeres que van eligiendo este tipo de personajes. Yo a las mujeres les digo, también revisen qué pareja están eligiendo para proyectarse en la vida, para compartir. Y estos son rasgos psicopatológicos que, lamentablemente, a veces son exalzados y que son mirados como que ese hombre vale por la fuerza y la energía y la violencia con la que se expresa. No solo a nivel familiar, sino a nivel incluso social. ¿Sí me explicó? Sí. En el trabajo, pues, ¿no? Desde este lugar. La tercer tipología, y fíjate, esto es bien interesante, son estos que son normales, que no se nota. No pareciera que son agresivos. No, no, exactamente, ¿no? Pero la violencia que ejercen es más psicológica que física. ¿A qué vamos con esto? Son estas personas, por ahí, a lo mejor, más depresivas o con mayor nivel de ansiedad, en el que pueden empezar a culpabilizar o sin ti me mato, ¿no? Y sin ti, y que en algún momento pueden ejercer toda esta violencia en contra de la mujer. ¿Cabe una persona ahí misógina? Sí, claro. O sea, en esto estamos hablando de esta mirada. Y que son personas que por ahí me ha pasado con pacientes y con gente en el que, pues, el esposo ni parecía y se ve todo buenito. Pero al final son unas personalidades súper violentas y súper agresivas, tanto en lo psicológico como, obviamente, en la parte de física llegada al momento. Francisco, ¿vamos a ir a un corte? Claro. Te invitamos a que te quedes con nosotros para concluir también, igual con el maestro Carlos Ronzón, y concluir en este tema y nos hables de la cuarta. Vamos. Del cuarto tipo, ¿no? Vamos, vamos. Sí.